buenas chicos estamos acá con veraclip lo primero que vamos a hacer es clic en settings clic en language o sea la primera opción para buscar el idioma y ponemos español vamos a hacer clic en crear volumen vamos a hacerle clic en siguiente siguiente vamos a seleccionar donde se va a guardar nuestro archivo le vamos a poner acá ver arch que es el nombre que yo le voy a poner y obviamente traten de ponerlo en un disco no sé seguro bien por ejemplo en esto guardar le damos siguiente elegimos el tipo de cifrado yo les dije que en todo esto cómo está siguiente y vamos a poner en este caso 250 megas o sea esto está bueno para guardar todos los archivos de texto o libros que son importantes o que contengan las mil y un y contraseñas de las de sus redes sociales ponemos la contraseña la confirmamos y le damos siguiente te dice que las contraseñas son muy corte igual le doy que si ahí voy a elegir tipo de sistema ntfs y ahí voy a empezar a mover un nuevo 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 el ratón bien y le doy formatear voy a esperar un ratito de esta que se formatea y lo de que si esperamos un ratito y como para comentar el vera sirve tanto para encriptar particiones parciales unidades enteras o en este caso como para crear particiones extra que estén solamente encriptadas bien me dijo que se creó con éxito hago clic en salir ahora para yo empezar a usar mi partición tengo que hacer clic en seleccionar archivo donde está voy a buscar el archivito que en la ubicación donde lo dejé en este caso yo lo llamé vera arch y lo puse en otro disco que no sea aparte usted recomendará para mí en usb bien seleccionar archivo y hacemos clic en una de estas letras por ejemplo la y hacemos clic en montar nos va a pedir la contraseña obviamente con una contraseña y le damos a aceptar pero un ratito hasta que lo monte en el sistema muy bien acaba de ser montado le hacemos doble clic y se abre y acá basta con arrastrar justamente ese archivito con contraseña o con lo que pueda llegar a tener a la unidad a que sería la de vera y acá está dis colocarla pegar bien ven que ahí está la puedo ver yo y bueno acá directamente para desmontarla le hago un clic y hago clic en desmontar se va a desmontar y van a ver que desaparece de la lista así ningún otro usuario la pueda ver y por más que la pueda ver usted va a necesitar el programita o sea vera para desencriptar la en el caso de que la encuentre ok bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya